La actividad surge de una resolución de asamblea de trabajadores y trabajadoras para manifestar nuestro rechazo a los seis despidos que hubo en el organismo, para exigir la renovación de todos los contratos de quienes trabajamos en el organismo y también para pedir las mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del INAM. El INAM es un organismo descentralizado del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Antes era del Consejo Nacional de las Mujeres. Es el organismo que está a cargo de implementar y articular las políticas públicas de género junto con otros ministerios y poderes del Estado. Tiene diferentes áreas. Una de ellas es la línea 144, que es una línea de asistencia, información y contención a mujeres en situación de violencia. También hay otras áreas como el área de capacitación, el área de programas que tienen que ver con fortalecimiento institucional, que son líneas de financiamiento, y el área de comunicación que desarrolla campañas de sensibilización y trabaja la temática de violencia simbólica y mediática contra las mujeres. Creemos que es necesario, casi una obligación por parte del Estado, aumentar las partidas presupuestarias en materia de políticas públicas de género, sobre todo en este contexto donde vemos todo el tiempo los avances del movimiento feminista, de mujeres, lesbianas, trans, reclamando por los derechos, y también en un contexto donde ya no nos callamos más las mujeres. Es necesario desarrollar los mecanismos y las políticas públicas para poder estar a la altura de las circunstancias. En un contexto donde el Gobierno Nacional viene realizando ajustes hace varios años, donde venimos viendo tarifazos, aumento de la deuda, inflación, aumento del transporte, paritarias a la baja, creemos que nos afectan como trabajadores y trabajadoras del organismo. Afecta primero a las que sufren las mayores desigualdades, que somos las mujeres.